¡Suscríbete al canal! Tuvimos las opciones para ganarlo, pero bueno, vamos por este camino, ¿no? Tenemos que seguir así para afrontar lo que se viene y sacar esto adelante. Se ve que ha servido el receso y ¿cómo has peleado la mitad de la cancha, no? Un partido bastante intenso. Sí, muy intenso la verdad. Melgar es un gran equipo, viene con trabajo de años. Y nosotros, bueno, un equipo con jugadores nuevos adaptándonos al esquema que quiere el profe, pero hoy día la verdad me quedo con la actitud de los compañeros. Metimos casi todo el partido y controlamos el balón, ¿no? Parte del partido. Y bien, me voy contento porque dejamos todo en el campo, no hay que reprocharnos nada.